El jefe de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua brindó detalles del plan verano de esa institución de emergencia. Asegura que están preparados con los equipos necesarios ante cualquier eventualidad durante la semana mayor. Está dirigido a salvaguardar la vida de las personas, a proteger la vida y los bienes de las personas. Los instrumentos con los que contamos es el Centro de Operaciones de Desastres, desde donde nosotros desarrollamos el monitoreo y la vigilancia de manera permanente de todos los sistemas que pueden generar emergencia o desastre en la población. El sistema de comunicación de emergencia cuenta con un poco más de 2.300 equipos de comunicaciones con 43 repetidoras y 3 enlaces. Este sistema está conectado con el otro instrumento que tenemos que es el sistema de alerta temprana ante maremoto, que está compuesto por 60 equipos de sirenas que con un sistema de voz y de audio alertan a la población. A lo largo del territorio nacional han desplegado unidades que trabajan conjuntamente con brigadas ciudadanas en las zonas de alto riesgo. En la segunda región, correspondiendo a León, se dispondrán más de 50 brigadistas empleando 2 repetidoras, 10 sirenas y 50 estaciones de radio. Chinandega, se dispondrán más de 50 brigadistas empleando 2 repetidoras, 18 sirenas y 50 estaciones de radio. En la tercera región, y correspondiendo a Managua, San Rafael del Sur, Villa del Carmen, se dispondrán más de 40 brigadistas empleando 2 repetidoras, 10 sirenas y 50 estaciones de radio. En la cuarta región, correspondiendo a Diriamba, Ginotepe y San Juan del Sur, se dispondrán más de 40 brigadistas empleando 3 repetidoras, 22 sirenas y 60 estaciones de radio. En la región autónoma de la costa caribe norte, correspondiendo a Puerto Cabezas, en Bilgui, se dispondrán más de 30 brigadistas empleando una repetidora y 20 estaciones de radio base. Y en la región autónoma de la costa caribe norte, correspondiendo a Bluefields, se dispondrán más de 20 brigadistas empleando una repetidora y 20 estaciones de radio. El ejército hace un buen papel, un buen trabajo. El trabajo que realiza el ejército de Nicaragua a la hora de alertarnos ante cualquier fenómeno que pudiese ocurrir, pues es excelente, ya que nos ayuda a nosotros a sentirnos más seguros. Gracias Ejército de Nicaragua, gracias Defensa Civil, aquí estamos para ustedes y ustedes para nosotros. Marcos Medina, Noticias 12.